Presentamos hoy el inicio del proceso de renovación de los órganos de participación ciudadana, consejos de distrito, consejos sectoriales y consejos del movimiento ciudadano. Un procedimiento que tiene una importancia radical para el gobierno municipal y en general para toda la ciudadanía. Desde este punto de vista, la Delegación de Participación Ciudadana quiere situarse en el ámbito de la colaboración y no de la intrusión en un ámbito que debe pertenecer exclusivamente a la ciudadanía y al tejido asociativo. Por otra parte, dotamos este procedimiento de la máxima importancia y por eso queremos hacer coincidir la reapertura de la Escuela de Participación Ciudadana con el inicio de este proceso, con una jornada informativa y formativa abierta a toda la ciudadanía, especialmente dirigida a los colectivos y asociaciones que quieran formar parte de sus consejos de distrito, de modo que podamos contar con toda la información y formación necesaria para hacer posible que vecinos y vecinas de esta ciudad incidan en el gobierno municipal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.